Hoy vamos a trabajar un poquito en decoupage con servilletas. Yo voy a trabajar con esta piecita de fibro, como ya vieron en el otro video, ustedes ya saben lo que significa, bueno, yo les digo, esto ya tiene dada una base, ustedes saben de qué estoy hablando, capas de pintura, lija entre medio, emprolijar muy bien los bordes. En el caso del fibro, ustedes pueden dejar los bordes como viene, ¿se acuerdan que les estuve mostrando algunas piecitas? Y en estas piecitas, en el corte láser, los bordes son así marrones, generalmente, si quieren, lo dejan en marrón, tratan de no mancharlo al pintar, por eso les estuve también mostrando bien cómo poner el pincel, la idea es que vayamos así, así, ¿sí? Nunca haciendo este movimiento que nos chorrea todo para el costado, ¿sí? La idea es ir así y que el costado no nos chorree ir levantando el pincel. Esto lo vimos en el otro video. Guardamos este borde. En el caso de que este borde lo querramos pintar de un color, por ejemplo, que armonice con la servilleta, le tienen que dar una base en blanco, porque es muy difícil tapar sino este marrón. Si yo sobre este marrón le pongo un verde manzana, no se va a lucir. Aparte, también hay que darle algún tipo, un poquitito de mordiente, tal vez, porque a veces los colores muy claritos como que se salen de este corte. Queda muy lisito y es como una quemadura del láser y rechaza un poquitito algunos colores, se salen muy fáciles. Entonces uno le da así en blanco, lo lijan bien, ¿sí? Todos. Por eso agarré esta piecita que tiene muchos recovecos para mostrarles, ¿sí? Tiene que quedar suavecito en todas partes. Bueno, esto ya tiene su base, está súper suave. ¿Qué voy a hacer? De acuerdo a mi proyecto voy a elegir un diseño, en este caso es servilleta. Con lámina hay unas pequeñas variaciones que después las vemos con lámina, pero el pegado en sí es similar. El tema de las láminas lo dejo aparte porque hay muchos tipos de láminas y cada una suele necesitar un tipo de pegamento o de tratamiento especial. La clásica servilleta que pueden usar, esto es servilleta de decoupage. Yo he hecho decoupage con servilletas que no eran de decoupage, pero me pegaban con la temática. Por ejemplo, un cumpleaños infantil, servilletas de Winnie Pooh, las puse para limpiarse en los servilleteros y decore con ese mismo motivo de la servilleta todo el resto de la temática del cumpleaños. Y no era una servilleta de decoupage, sirve. De acuerdo al diseño que ustedes elijan para practicar, pueden usar incluso las servilletas de rollo si vienen decoradas. A veces está bueno practicar pegar, ver que no se me arrugue. Entonces está muy bueno practicar sin por ahí desperdiciar la servilleta que tanto elegimos y que tiene un costo. Si bien son bastante económicas, tienen un costo. Generalmente de cada servilleta sacamos... Ay, justo agarré todas recortadas. Pero sacamos cuatro diseños, ¿sí? A menos que el diseño como este, por ejemplo, que yo ya le corté un pedacito, me permita usarla entera. Entonces, en este tipo de diseños que son como un papel tapiz, por ejemplo, puedo cubrir superficies más grandes porque puedo cubrir toda una bandeja o rodear una lata grande porque me lo permite el tipo de estampa. Después hay otras servilletas, por ejemplo, como esta, que la estampa se utiliza así porque si yo pusiera dos de estas, por ejemplo, o cuatro, me quedarían cabeza para abajo, digamos. Esto no se utiliza así entero. Esto lo tienen que tener en cuenta cuando van a una artística y eligen su servilleta, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Para qué la voy a usar? Porque a veces hay diseños que no nos llaman la atención y, sin embargo, están buenísimos porque tienen diseños de maderitas, algo que puedo usar entero y cubrir superficies más grandes. Si bien es difícil hacer decoupage en superficies más grandes, se puede. Ya después les voy a subir una foto de los, por ejemplo, cestos de basura que hago con las latas gigantes de salsa de tomate y como va a ser un cestito de basura y no va a estar demasiado como objeto decorativo, utilizo unas servilletas que no son de decoupage pero que tienen un dibujo de girasoles muy bonito y me alcanza justo abierta para cubrir toda la lata. La verdad es que queda muy bien, un moñito de yute y perfecto. Ahora, cuando termino esto, le subo la fotito. Bueno, no me quiero extender porque después el video no sube. Bueno, tenemos pegamento para decoupage. Yo en este caso tengo el que es Mod Posh. Sí, para mí es el ideal por la textura que tiene, la cremosidad, porque tiene la cantidad justa de humedad el decoupage. Cuanta más humedad tenga todo lo que le pongamos, productos tanto debajo como arriba, nos va a arrugar el papel. Por el proceso de secado, cuando mi decoupage se va secando, ¿qué pasa? Se evapora la humedad que tiene la pieza y se va estirando de nuevo. Pero si las arrugas son muchas, me hace bolsitas de aire, me hace burbujas o la arruga queda. Simplemente se hace como un pliegue y por más que lo aplastemos y lo aplastemos, la arruga queda ahí. En algunos trabajos rústicos o avejentados no quedan mal. De hecho, se arrugan a propósito para darle como una textura de papel envejecido o de papel tipo como un papiro casero. ¿Vieron? Como cuando hacemos el papel artesanal que tiene una textura. Bueno, muchas veces se hace así. A propósito. Pero cuando nosotros queremos que nos quede lisito, tenemos que tener en cuenta todo esto. El decoupage se puede hacer con cola de carpintero un poquito rebajada en agua y también se puede hacer con cola escolar. Lo que es cola vinílica, la que es blanca, se puede hacer también. Va a tener más humedad y me va a costar un poquito más que quede liso y sobre todo en climas donde hay humedad y va a costar que se vaya esa humedad de mi pieza. Lo importante es, yo doy base y espero que seque porque si no también le aporta la humedad de la pintura. Después pongo mi pegamento, que ahora lo vamos a hacer, después pongo mi servilleta, después le hacemos el proceso para alisarla y después espero que evapore para ponerle el barniz. Tengo que esperar por lo menos esos pequeños tiempos. Puedo acelerarlo pasándole calor con el secador de pelo, no demasiado calor tampoco. Yo no lo haría muy, muy caliente. Le daría con o frío o una temperatura más baja porque también podemos hacer que el pegamento que tiene debajo craquele. No sería lo ideal. Me puede hacer globos y acerco mucho el calor. Yo lo que hago en invierno cuando tengo la estufa prendida es ponerlo cerca de la estufa, pero alto en alguna estantería como para que el calorcito de a poquito suba y haga que esto seque más rápido. Si estamos en verano y tienen prendido un ventilador, también, no al lado, pero sí donde le da esa corriente de aire, podemos acelerar si estamos muy apuradas. Podemos hacer esto, ¿sí? Si la pieza es chica, se va a secar. Lo importante es que ustedes toquen y no sientan que está frío el lado porque quiere decir que tiene todavía humedad. Si yo barnizo sobre esa humedad, no le voy a dar tiempo a la servilleta que por física pura evapore y se estire, ¿sí? Que es lo que pasa cuando algo se contrae porque lo que esto hace es estirarse, ¿sí? Ustedes van a ver, a veces se van a asustar porque van a decir ¡Ay, me quedaron muchas arrugas! Bueno, vemos. Primero le vamos a dar con la bolsita, vamos a esperar que esto evapore y vamos a ver si realmente le quedaron tantas arrugas o no. Como todo lo que les vengo enseñando, estos primeros pasos es práctica, es ensayo y error. No se compren una pieza hermosa, carísima y se tiren a hacer su primer decoupage ahí, ¿sí? Porque realmente esto es práctica, ¿sí? Hay mucha gente...